Bueno, el Festival de la Orquídea, en este caso es el segundo festival, consiste en un evento cuya función es hacer una difusión de la ciencia y la cultura y para esto hacemos una combinación de entreventos culturales, científicos y artísticos. Y pues consiste en este año de una serie de ponencias y talleres científicos que están para todo el mundo, o sea, no es un tema realmente tienes que saberle, se les va a explicar a la gente sobre orquídeas, hablar sobre dónde están, cuántas son, cómo se conservan, aparte va a haber eventos artísticos, tenemos música de trova, banda sinfónica, guapangos regionales, danza folclórica, danza contemporánea, diferentes eventos artísticos a lo largo de todo el festival y eventos culturales. A la gente que está interesada en conocer las tradiciones, la cultura de la región de Quetzalán, pues están las danzas folclóricas, en este año va a haber un palo de voladores, va a estar el vuelo, el famoso danza de los voladores, la danza de los guaguas, y una interpretación que se hace aquí es un taller que se llama la boda en la guat, donde los mismos visitantes del jardín, ellos toman el papel de la novia, el novio, los tíos, las tías, todo, y se celebra, se celebra con música, con brindis, con la ropa original, todo, o sea, es como una probada de lo que va a haber. Hacemos también al año un festival de cine itinerante, lo que hacemos es, nos vamos en la camioneta a las comunidades del municipio de Quetzalán, y hacemos proyecciones de documentales de la BBC de Londres o de cualquier lado, recalamos palomitas y todos los niños se acercan ahí a ver las películas, también hicimos un festival de aves, hicimos uno de Día de Muertos, aquí una ofrenda monumental y recorridos nocturnos en el Día de Muertos, se hizo para el Día del Niño campañas de reforestación, pues varios eventos ya que se han realizado, y el Festival de la Orquídea en este caso es el segundo año que podemos... Bueno, el Jardín Botánico es una de las únicas instalaciones a nivel nacional que tiene una colección dedicada a conservar, identificar y exhibir el Bosque de Niebla, el famoso Bosque de Niebla es un ecosistema de mucho cuidado en el país, hay muchas zonas que lo tienen, pero no hay jardines botánicos o reservas de la biosfera o áreas naturales que lo conserven, entonces ahí radica la importancia del Jardín Botánico, nosotros tenemos dos proyectos base, no son los únicos, pero los dos son, uno, la identificación de las orquídeas de la región de Quetzalán, la reproducción, porque hay un problema de que la gente los vende de forma ilegal, nosotros estamos dando una opción al mercado, que es legal, de orquídeas nacionales. El segundo es la identificación de los polinizadores nativos, estamos comenzando con las mariposas, llevamos ahorita 285 especies registradas, e intentamos reproducirlas en cautiverio para tenerlas también en exhibición, y pues dar pláticas a los niños, etc. Bueno, se les hace realmente una invitación muy cordial a que vengan a conocer tanto el Pueblo Mágico de Quetzalán, como el Jardín Botánico, que es una exhibición de la diversidad que hay en la región, es el costo de admisiones general de 50 pesos por día, e incluye todas las actividades dentro del festival, ya una vez dentro puedes ir a todos los talleres, a todas las ponencias, a los recorridos guiados, etc. Tenemos un descuento para estudiantes, personas de la tercera edad, y niños de 15 años para abajo, se paga solamente 30 pesos. También si alguien decide venir dos días, en vez de pagar 50 y 50, pagaría solamente 80 pesos, y si decide venir los tres días, serían solamente 120 pesos. Va a haber plantas a la venta, va a haber cinco expositores de diferentes partes del país. Esta es una ocasión muy especial de floración de orquídeas, y es que si quieren regalarle una planta a alguien, este es el lugar donde van a encontrar. Va a haber de todos tipos. Gracias.